Gracias, Vivi, Tony y Moni. Moni y Tony, vean nomás lo que trajo aquí el chef Tony Cabrera. No te conocía eso. Oye, no, 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 pues aquí ya estamos empezando el fin de semana, hijo, no, no se crean. Ya sé, no, no se crean. Esto la vamos a utilizar para la receta. Exactamente, es parte de la receta. Aunque aquí tenemos la hielera abajo. Esas ya son para otra cosa. Bueno, más al racito. ¿Qué vamos a hacer, Tony? Claro, Moni, vamos a preparar unos molitos de pollo con una salsa de chile morita. Una salsa muy sencilla, pero que le va a aportar mucho sabor a nuestros muslos. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar obviamente el chile morita, que es un chile seco. Aquí está. Dale, qué bueno que nos lo enseñas. Es un chile seco ahumadito, tiene un sabor ahumado rico. Es una variación también de chile jalapeño en seco, que también lo conocemos, o también hay el chipotle. O sea, pero tiene un ahumado diferente. Ok, tenemos también tomate, ajo y cebolla, que no le puede faltar a nuestras salsas. Ok. De este lado tenemos los muslos. Puede ser muslo de pollo, pierna, pechuga, lo que ustedes gusten. A mí en lo personal me gusta más el muslo, porque no está tan seco como la pierna y tiene más carnita. Y vamos a utilizar también un poquito de chorizo. Ok, entonces ya con todos los ingredientes, primero vamos a empezar a hacer nuestra salsa. Ok. De este lado puse, Mónica, unos chiles a ablandar, los chiles moritas. Oye, esto no los tengo que partir ni quitarle nada, ¿así se van? Sí, tal cual. Ok. Y ya después le quitamos el rabito y la semillita. Ok. ¿Cómo sé, por ejemplo, ya que los pongo aquí, cómo sé que ya están listos? Fíjate, nada más, no, nada más que lo que queremos hacer ahorita nada más es ablandarlos para poderlos cortar o licuar. Ok. Sí, entonces nada más que se ablanden y ya con eso es suficiente. Ahí está. Entonces acá vamos a poner tomate, vamos a poner cebolla, un poco de cebolla, un pedacito. Oye, te viniste muy guapo el día de hoy, ¿a dónde tan peinado? No, de aquí me voy a venir por ahí. Ahora no te pusiste mandil, mucha camisa de vestir. Es que... Sí, lo mandaron con candado. ¿Por qué? O sea, traje a mi niño como siempre. Ah, tu niño, el artista. Como papá luchón, traje al niño. Oye, te quiero felicitar, fíjate, dígame si no, hay muchas señoras que ahorita nos están viendo, no todos los papás, esto es un tema hasta de un programa, no todos los papás se avientan a cuidar a sus hijos. Como yo. Hay muchos papás que se sordean, perdóname, pero oye, toda la mamá, toda la mamá, vean nada más, papá luchón. Sí, trabajando y con el niño ahí sentadito. Eso, y nada más porque no es de biberón, porque si no también ahí está bien. También, exactamente. Qué bueno. Ahí está, bueno, y fíjate, acá pusimos tomate, cebolla y ajo, ¿ok? Y ya tenemos acá los chiles. Y bueno, el pollo que le vamos a poner nada más, aquí tengo una combinación de sal, comino y orégano. No le vayas a tomar. Ay, ¿cómo le voy a tomar? Que rasgue me corran, criatura. ¿Este? ¿Quiere que come? No, no se puede. Sí, un traguito. No, 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 imagínate. Si me tomo un traguito de eso, no, que rasgue aquí que me esté atacando de la risa. Ya sé, con un traguito. No, no tomo yo nada. Qué bueno, mami, haces bien. Gracias a Dios. Haces muy, muy bien. Oye, ¿qué le pusiste? Comino, sal. Comino, sal y orégano. Ok, orégano. Nada más con eso es más que suficiente. Esto lo vamos a poner acá en nuestro comalito o en nuestro grill, ahí en la casa. Y esto lo vamos a sellar. Solamente lo vamos a sellar aproximadamente unos 10 minutos cada lado, ahí en la casa. Y vamos a hacer como si fuéramos a preparar... Papas. Las papas también las vamos a agregar aquí, pero el pollo en achiote. Ok. Ya ves que lo envolvemos en aluminio. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos, ya que esté el pollo bien... Sellado. Bien sellado, lo vamos a poner en el papel aluminio. Déjame nada más le doy una vueltecita. Voy a hacer aquí el ejemplo rápido para dejar hechos ya los paquetitos. Pero acuérdense que tienen que ser 10 minutos de cada lado. Así es, ahí está. Haz de cuenta que ya pasaron los 10 minutos de cada lado, ¿verdad? Ajá, ya que pasaron los 10 minutitos, ponemos aquí el pollo ya bien sazonado. Vamos a poner unos pedacitos de chorizo todavía para que le aporte más sabor. Este si quieren también primero lo pueden sellar y luego ya ponerlo acá. El chorizo también sellado. Exactamente. Ahí está. Vamos a poner un poquito más de chorizo. Vamos a poner un poquito de cilantro. Aquí. Cilandrito este así entero para que suelte todo el saborcito. Y luego vamos a poner las papas. Ay, qué rico que son papas de galeana. Papitas de galeana o papa baby. Vamos a poner unas papitas y vamos a hacer nuestro costalito, ¿no? Por así decirlo. Un costalito con papel aluminio. Y ahora sí, échale tantita cheve antes de que le tomes poquitita cervecita. Ahí está bien. Si no se acaba. Sí, claro. Nada más para que le den saborcito. Así lo vamos a dejar, Moni. Y luego esto mismo lo vamos a volver a poner acá en nuestro comal. Oye, ¿y ese también se lo vas a dar a los niños con tu y cheve? No pasa nada. Siempre que cocinamos con alcohol, el alcohol se evapora y nada más aporta sabor. No, no pasa nada. Señora, nada más que tenga cuidado al hacer esta receta. Le ponen nada más la chevecita al pollo. No vayan a querer echarse del six, ¿verdad? Sí, completito, ¿no? El six completo. Y yo diré, ¿qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Y salud. Vamos a ver a qué sabe. Claro, luego después se le va a quemar el pollo, se le va a olvidar. Fíjate, Moni, entonces ya hicimos nuestro regalito, porque esto es un regalo que te vas a comer al rato bien rico. Entonces, ya le agregamos todo esto. Al final, vamos a agregarle la salsa, que ahorita la voy a terminar de preparar. Ok. Ok, la salsa que hicimos con tomate, cebolla, ajo y el chile morito. Lo vamos a agregar aquí. ¿Cómo sea que ya lo vas a dejar ahí tú en el grill? Ahí en el grill, ahí lo vamos a dejar. ¿Cuánto? No lo volteo, nada. No, lo dejamos aquí. Nada más hay que cuidar que no le falte líquido a nuestra preparación. Bueno, o sea, que no le vaya a faltar, en este caso, cerveza. Pero tengo que estar revisa y revisa y revisa. Sí, revisando. Y aproximadamente se va a tardar 15 minutos, porque acuérdate que ya lo habíamos dejado 10 minutos de un lado y 10 minutos del otro lado. Ok, si voy a hacer 8 muslos, como los que aquí tenemos, ¿cuántas cervezas voy a necesitar? Con dos cervezas es más que suficiente, con dos cervezas es más que suficiente y hay que estarle agregando de poco a poco. Ahorita vamos a ver cómo va a quedar nuestro platillo final, van a ver que el pollo va a quedar bien cocido y bien rico, bien sazonado. Ay, qué rico. Oye, y si no alcanzamos a ver el procedimiento de esta receta, quiero saber los ingredientes, ¿dónde me puedo meter? Claro que sí, mi página de Facebook, Chef Palarraza, ahí encuentran todas las recetas que preparamos aquí en Monterrey. Oye, que por cierto, quiero que se metan a la página del Chef, porque vas a regalar una promoción bien padre del 14 de febrero. Para el 14 de febrero estamos regalando unos taquitos, un corazón en forma de tacos, nada más tienen que compartir, darle like y compartir la publicación, ¿verdad? Ay, ¿quién te ha ido? ¿Quién te ha ido? Pues tú. Ay, qué cosa tan hermosa. Muchísimas gracias. Yo ya quiero que esté listo, porque esos muslitos con cervecita los vamos a probar aquí en Monterrey al día, pero más adelante vamos a ver cómo se va a comportar. Va a estar el clima, va a ser un clima perfecto. Va a estar bueno. Para que saques. Y Moni, Tony, me acaba de ocurrir algo, hijo, ¿cómo les voy a decir que no he probado? ¿Cómo les voy a decir si ya me manché toda la blusa? No, pues, ya ves. No, qué tristeza por andar probando, adelantándome, ¿verdad? Ajá, por eso. Ay, ¿cómo quedó? Ya estamos listos, Moni, ahora sí, fíjate, ya está listo nuestro pollo bien cocido. Ay, qué rico. Aquí, mira, voy a abrir tantito aquí para que vean cómo está el pollo bien cocido, están las papitas, todo lo que le agregamos y agarró un muy buen sabor. Pero quiero hacer todavía uno último con todos los ingredientes para que vean ahí en casa por si se les pasó cómo hicimos esto. Ok. Mira, entonces vamos a poner un papel aluminio, vamos a agregar nuestro pollito. Ese es antes, ¿verdad? Sí, acuérdate que a este primero le dimos una sellada en el comal o en el grill. Diez minutos de cada lado. Exacto. Ok. Agregamos un poquito de apio, chorizo y un poquito de cilantro. De cilantro. Y ponemos las papitas. Sí. Estas papitas de papita baby o papita de galeano. Y luego ya ahora sí con la salsita que preparamos, le agregamos la salsa. Cuéntame, ¿qué llevaba la salsita, los chiles? La salsa lleva chile morita, tomate, ajo y cebolla, es todo. Después de esto, vamos a envolver y luego lo vamos a poner sobre nuestro grill. Ahí vamos a agregarle, ¿te acuerdas que teníamos un poquito de cerveza? Sí. Le agregamos un poquito de cerveza para que haga vapor y se siga cocinando. Ay, qué rico. Aquí la cerveza es un ingrediente muy importante. Exacto. ¿Verdad? Porque le va a dar mucho sabor a nuestro platillo. Y bueno, a ver, vamos a probar. ¿Así quedó? Así es. Bonnie, por favor, pruébalo. ¿Pero lo puedo poner en el plato? Sí, sí, sí. A ver, te pongo este mejor. A ver. Nomás que ten cuidado porque está caliente. No pasa nada. Aguas. Aguas. No voy a hacer, no me voy a... No te me vayas a... Ponle ahí para que no te vayas a quemar. Ahí viene Mauro, también que ella quiere. Véngase para acá, Mauro. Véngase para acá, que esto hay mucha comida. Ay, me da pendiente. Pero me mandaron a probar lo que hiciste. Por favor, Mauro. No por tragón, sino para decirle a la gente que... A ver, permítame. A ver, permítame. A qué sabe lo que estás preparando. Compe, Mauro, compre. Mira, Mauro, te quitó el... Pásele muy fresco. Aquí andamos tranquilos. Mauro, por favor. Esa es la receta, muchachos. Así. Mira. ¿Cómo ves, Tonicito? Salud, y esto es el otro. Esto me hace recordar a los michiotes. Exacto. Aquí es algo que se cocen en su jugo, que se hacen así los amarraditos, como tú mencionabas, y que termina de hacerse toda la cocción dentro de lo que suelta y la cervecita que le eches. Así es, ahí se va creando el mismo vapor. Qué rico. Y ahí se va cocinando todo perfectamente bien. ¿Puedo pedir un favor bien grande? Sí, por favor. ¿Puedes ayudar con el cuchillo de allá porque está muy grande? ¿Me ayudas? Por favor. Sí, lo cortamos. Es que me da... Este es el mío. Sí, sí, sí. A ver, pero no ocupas cuchillo. No, ya sé que no ocupas cuchillo, pero que te sucias tú porque no me quiero suciar con el... Ahí está. Ay, sí. Pero presta, melo. Si lo agarro yo con mis manos, no te va a gustar ya. Ahí está. A ver, en la tortillita directo. Claro, papá. Ahí te va, ahí te va. Ahí no nomás. ¿Qué tal? La mordida del chef Curno. ¿Se ve bien o no? ¿Se ve bien o no? ¿Se ve bien o no más? Ve no más. ¿Mauro? Ay, qué bárbaro. Mira, Mario. Mauro, por qué ya quiere. Ay, ay, ay. Mauro ya dijo. Aquí estoy. Claro. A ver, déjame ahí ya, Monika. Quiero mandarle saludos a Lili Hernández. Oye, ayer me hizo un collage de fotografías yo probando la comida. Dice, Monika, te quiero cambiar de trabajo. Y ya le dije que cuando quiera venga a probar. Mira. Ay. Otra vez. Ay, te digo, te digo. A ver, ponle. No te digo. Pero te ponle tantita salsa para. ¿Para qué me la alejas? Está bien caliente. Así como la tía, ¿para qué me la alejas? Bueno. ¿Salsa? ¿Salsa? ¿Ya le pusiste, no? Un poquito más. Pero no pica. No pasa nada. No, tú échale. Ahí te encargo la gastritis. Dale mi Tony. Mauro, por favor. No pica. Dime la verdad. Porque si pica, seguro. No. Yo no como chile. Está rica nada más. Pica. Ay, con su permiso. Pica rico. No pica mucho. ¿Qué tal, Monika? ¿Está rico? Delicioso. Sí, dicen. Ahí está. Está bien rico nuestro pollito. Ustedes no pueden hablar. Voy a hablar con ustedes. Qué rico. Delicioso. Y bueno, es una receta muy sencilla, realmente. Una receta muy sencilla para que preparen ahí en casa. Pueden encontrarla en la página de Facebook de Monterrey al Día. También en mi página de Facebook. Chef Palarraza. Ahí encuentran todas las recetas. Así es. Qué bárbaro. Qué pena, de verdad, que solamente pueda usted encontrar la receta y no una probadita. Porque esto está maravilloso. Claro. Muchas gracias, Chef Tony. Qué bárbaro. Ya aventaste. Tony y Moni. Ahora sí, porque se me picó. Entrale. No te creas, no te creas. Salud. Regresamos. Muy bien.